La gente, que a tu lado yo nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de su boca yo no me vi Amor de mis amores, amor mío Que me insiste que no puedo Con tu alma es impudente y con tu alma Ya que para mi mala, mi cariño tan sincero No puedo decir que no te rumba nunca más Amor de mis amores, que me insiste que no querés ver No hay juicio de su boca, de mi robo de mi cariño tan sincero Ya que para mi alma es impudente y con tu alma es impudente Sin el beso de su boca yo no me vi Amor de mis amores, amor mío No hay juicio de su boca yo no me vi Lo encantado ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!